¿Qué tal queridos suscriptores? ¿Cómo están? El día de hoy pues quiero grabar este pequeño video para darle las gracias a todos ustedes que me han acompañado por este largo trayecto, que fueron dos o tres años más o menos, en el que he estado subiendo contenido de leyendas de terror, principalmente de México y Latinoamérica. El motivo de este video es simplemente para darles las gracias, para despedirme de ustedes por todo el apoyo que me han dado y avisarles, darles la noticia de que voy a concluir esta etapa de videos de terror que vengo manejando. A partir de ahora voy a dedicarme a subir otro tipo de contenido, ya que por más que traté de echarle ganas a este proyecto, al parecer pues no recibió el apoyo suficiente, el apoyo que yo esperaba. YouTube puso muchas trabas, muchas complicaciones para yo poder monetizar este canal. Al parecer se logró, pero es la fecha que no he podido recibir ni siquiera mi primer pago. Entonces, como verán ustedes, pues no es una... No es un negocio, una solución, pues no tanto como negocio, pero no es una actividad viable. No tengo ningún beneficio de esta. Entonces, pues debido a mis proyectos personales y otras cosas que tengo que hacer, tengo que renunciar a esto para dedicarme de lleno a otras cosas. Me gustaría poder continuar, sin embargo, pues por cuestiones de tiempo y demás, no voy a poder continuar con este proyecto, pero estoy muy agradecido por todo el apoyo que me han brindado hasta ahora. Y, pues bueno, para las personas que gusten quedarse de aquí en adelante, todavía no sé muy bien qué nuevos temas se van a tratar. Pues en la nueva etapa de este canal, pero tan pronto lo tenga claro, pues les estaré comunicando. Y, pues bueno, los que se quieran quedar ya saben que siempre son bienvenidos. Y las personas que no, pues de igual manera les agradeceré muchísimo, pues haber estado conmigo todo este tiempo. Creo que es lo único que quería decirles, que quería comunicarles el día de hoy. Y, pues más que nada, el agradecimiento. Nos vemos hasta pronto en los próximos videos de este canal. Yo soy Ivancito Azteca y me despido de ustedes. El día de hoy diré, muy buenas tardes.